Y este es el estilo y el sabor Grupo Chico Y seguimos con publicidades Hernández Y el famoso Lalo La organización Los Padrinos de la Cumbia No puede haber Donde la encontraré Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Si no existe me lo inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Una flor Goza Publicidad de Richard Records Y sus dos amores Jody Y sus dos amores 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 Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe me lo inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Para la guayita Fabé Desde el Cross New York Suena Tonga de sabor Grupo Quintana Grupo Quintana ığın Habla Grupo Quintana La ciudad сердitas En el momento Objetero Est curvature